La esquina más alegre de Barranquilla, ubicada en la carrera 54 con calle 49 de Barrio Bajo, ahora tendrá más razones para atraer a propios visitantes que quieran contagiarse del jolgorio que caracteriza la fiesta del Dios Movo. El Museo del Carnaval cuenta con un espacio dedicado a la investigación, preservación, difusión y exhibición de las manifestaciones y tradiciones que conforman el Carnaval del Barranquilla. Un componente educativo que busca fomentar una visión amplia sobre la naturaleza patrimonial de la fiesta entre los visitantes. La participación de portadores de la tradición en las actividades mensuales, la programación de la sala temporal y en general las actividades programadas por el área educativa del museo refuerzan esta condición de una fiesta que se vive y se goza a diario. Esta obra dignifica a los hacedores de las fiestas más importantes de la capital del Atlántico y la posiciona ante el mundo e impulsa el turismo. En la ciudad estábamos en mora de tener un museo que preservara todo lo relacionado con la fiesta más grande de Colombia, el Carnaval de Barranquilla. Esto dijo el exascal de Char en su momento. El edificio está dividido en cuatro pisos y su fachada está adornada con ondas de colores inspiradas en el arte cinético del maestro venezolano Carlos Cruz X. La experiencia del visitante empieza en el tercero, puesto que el cuarto es una terraza que cuenta con una vista a 360 grados de la ciudad y va descendiendo mientras descubre detalles del carnaval a través de su diferente manifestación. En ese piso se encuentra la historia de la fiesta narrada a través de las lecturas y pantallas que muestran sus antecedentes, su presente y sus pares alrededor del mundo. Además encuentra máscaras, instrumentos musicales, indumentarias de las diferentes danzas y comparsas y pergaminos de algunas reinas del carnaval. En el segundo piso se encuentran expuestos 35 vestidos de coronación de diferentes soberanas de la fiesta. Cada una de ellas donaron sus vestidos para que quedaran listos para la exposición. En el primer y último piso los visitantes podrán aprender sobre los orígenes del carnaval, pues ahí se apreciarán las primeras manifestaciones de esta fiesta cultural. Vale rescatar que en la entrada del primer piso se albergará la carroza ganadora de cada año en la que los visitantes podrán tomarse fotografías y experimentar la sensación de vivir la batalla de flores en plena vía 40. Ahí viene el agua cherná tremenda pa' gozar, ahí viene el agua cherná me envuelve en su copa. La reina de los barrios, la reina del carnaval, con cansas y mochila y abarca entre puntas. La reina de los barrios, la reina de los barrios, la reina del carnaval, con cansas y mochila y abarca entre puntas. La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Que ese alborote lo quente que no quiero ver bailar Que me busquen agua ardiente que yo me voy a parrandear La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Yo quiero estar en Barranquilla, mis amigos visitar Saludar a Esther, poder a la reina de este cantar La guaterna, la guaterna, la guaterna y el carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y el carnaval Ay, la guaterna, ay, la guaterna Si, si quieres saber lo que es guaterna, son partan de carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y el carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna y el carnaval Y me tiré por allí, y me tiré por allá Ay, la guacherna, la guacherna, señores, pero que canta La guacherna, la guacherna, la guacherna, la guacherna La guacherna, la guacherna, la guacherna, la guacherna, el carnaval Los hongos más bonitos, la bolsa del torito Pollera y papallera me hacen recordar La guacherna, la guacherna, la guacherna, la guacherna, el carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval Tambores y guaterna, tanta cosa querida, tanta cosa yaída del viejo carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval Mi acuerdo de mi abuelo y su forma de bailar, los salones gureros, palacia popular Y nos vamos para Guaterna ¡Vacílalo, rumpelos! ¡Vacílalo, rumpelos! Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de tu mente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un hombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía Mis catorce primaveras Blablabla, blablabla, blablablabla, blablablo Le va toque mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo Que en Barranquilla me tengo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a lo hielo En Barranquilla me quedo, yo te lo juro y no soy engañado En Barranquilla me quedo, en la heranza me quedo En Barranquilla me quedo, la mejor tierra artillana Donde la gente está grata, puerta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego, que te vive de esta raza Y si a mi me mete en prezo, Barranquilla a mi me saca bombardeo En Barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo, yo lo pregano porque te quiero tuve En Barranquilla me quedo, en la heranza me quedo En Barranquilla me quedo, a Barranquilla querida Yo le pego el pego de todo ¡Ay! 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 Y con usted, Chelito de Castro, de Barranquilla con sabor Y con usted, Chelito de Castro Y con usted, Chelito de Castro, de Barranquilla con sabor Y con usted, Chelito de Castro, de Barranquilla con sabor Y con usted, Chelito de Castro, de Barranquilla con sabor